Y ahora vamos a Pantelo, Chiapas. Ha pasado casi un mes de iniciado el conflicto y hoy de nuevo se sentaron autoridades a tratar con los habitantes y con el grupo de autodefensas El Machete de recuperar la paz en el municipio cuyo palacio de gobierno continúa tomado. En Pantelo, Chiapas, El Machete y cientos de habitantes mantienen el control del palacio municipal. A casi una semana de que incendiaran varias viviendas y retuvieran a personas presuntamente vinculadas al crimen, los líderes indígenas mantienen su postura. No se irán hasta que cumplan sus demandas. Autoridades estatales y federales se reunieron con miembros de la autodefensa El Machete y representantes de varias comunidades para intentar resolver el conflicto. Mientras, en las calles las escenas son las mismas, casas abandonadas y vandalizadas, guardias nacionales y policías con presencia pero sin intervenir para evitar confrontaciones y cientos de pobladores postrados en las banquetas alrededor o dentro del ayuntamiento. Los comuneros indígenas propusieron seis puntos para lograr la paz. Que el gobierno reconozca que en Panteló hay un problema que es la existencia de un crimen organizado en el ayuntamiento. Ser reconocido como pueblos originarios indígenas y respetar el nombramiento de las autoridades por usos y costumbres. También pidieron justicia para las víctimas, auditar las administraciones de los alcaldes Santos López y Delia Velasco, declarar a Panteló libre de alcohol y drogas y que el alcalde electo Raquel Trujillo no asuma el cargo. Y el 1 de octubre tendremos nuestras nuevas autoridades bajo la elección del pueblo Panteló y el día viernes habrá una nueva mesa de diálogo. Los destrozos en las viviendas y la situación de los retenidos fueron temas excluidos en la mesa de diálogo. Desde Chiapas para Milenio Noticias, Abraham Jiménez López. Desde Chiapas para Milenio Noticias, Abraham Jiménez López.